En el marco de la pandemia y teniendo en cuenta que todavía no ha aparecido una vacuna que nos prevenga contra el COVID, está apareciendo en la población muchas problemáticas que tienen que ver con la salud emocional. Uno de ellos se denomina el síndrome del ermitaño o el síndrome de la cabaña. No lo podemos tomar como un trastorno mental en sí mismo, sino como un efecto colateral a raíz de esta extensión que se produce en el tiempo del aislamiento social dispuesto por las autoridades. Las personas han entrado en una situación de cierta seguridad y confort estando en su casa y presentan algunos síntomas de muchísima ansiedad y temor cuando tienen que salir de su hábitat, que sería en este caso su casa. Lo estamos viendo en personas adultas y también en niños. Cuando a los niños les planteamos las salidas a caminar o andar en bicicleta, manifiestan cierta urgencia por volver a la casa. A los niños hay que hablarles con la verdad y bueno, hay que decirles que el bichito sigue estando, por lo tanto hay que tener recaudos, usar el tapabocas, lavarnos las manos más frecuentemente, pero lo mismo se ve esta situación de temor y de cierta ansiedad en estas salidas. Los profesionales de la salud mental recomendamos tener una cierta dosis de temor y de miedo, porque esta situación de miedo, si le llamamos miedo responsable, nos estaría protegiendo frente a una realidad, porque este temor que tenemos frente al contagio y a la posibilidad de enfermarnos no es fantaseada, es una realidad, es algo que está. Pero tenemos en un extremo la actitud de las personas que desconocen esta realidad y que tienen una actitud totalmente irresponsable, no acatando las medidas para prevenirlo. Y tenemos en el otro extremo a las personas que tienen muchísimo miedo, que ese miedo se transforma en pánico y que tienen una paralización frente a la posibilidad de salir. Ahora está la flexibilización en nuestra ciudad de poder hacer caminatas, de poder salir en bicicleta, de poder ir a comprar algún negocio y estas personas están manifestando un temor excesivo y solamente quieren estar en casa donde se sienten cómodos y seguros. Recomendamos entonces una dosis de miedo responsable, digamos, que nos estaría protegiendo y que nos hace que tengamos una conducta responsable acatando todas las sugerencias que nos están llegando. Bueno, como siempre, las recomendaciones de los profesionales de la salud mental son evitar la sobreinformación, mantener rutinas dentro de la casa si por nuestra situación no tenemos que salir a trabajar fuera de la misma, tratar de tener horarios si nos levantamos de la cama, sacarnos el pijama, las pantuflas, ponernos la ropa, respetar horarios para la alimentación, para el sueño. Podemos iniciar una actividad nueva que nos motive, hoy en día tenemos muchas ofertas de apretar un idioma, alguna manualidad. Tratar de salir, de esos 30 minutos por día, hacer una caminata, ir a hacer una compra. Si el miedo es excesivo, podemos pedir ayuda a algún familiar y siempre contar con los profesionales de salud mental que estamos para asistir. El servicio de salud mental gratuito, que hay un número que está disponible para todos, sigue funcionando y estamos disponibles para acompañar a la población que así lo necesite.